...andamos por aquí, mi esposo y yo, Gloria a Jesús, pertenecemos a la Iglesia de Dios Incorporada, mi pastor Daniel Luis Fría y mi pastora Emelinda de Lourdes. Allí en Santiago estamos incondicionalmente a las órdenes de todos ustedes. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a comenzar la adoración al Señor. ¿Y cuántos creen que el Señor está pidiendo? A los bendiciones, Dios. ¿Cuántos creen que el Señor está pidiendo? Él está ahí a su lado, mira por ti. Gloria a Jesús, que Él está ahí. Alabado sea el nombre del Señor para ayudarte, para levantarte, lloradame Jesús. ¡Alleluya! Cuando sientes que ha llegado el fin, cuando sientes que ya no podés seguir, aparente a mí, cuando sientes que sólo está, el lado la de va. No es lugar en luz, sin tu mente. Al fin de mi vida, y de tu mente. Dios está en tu lado, con tu ríes, con tu dior. Y con tu cara, con tu amor, y a tu lado, y a tu lado, y a tu lado, y a tu lado, y a tu lado. Dios está en tu lado, con tu amor, y a tu lado, 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 y a tu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!